Y aún aquí, me pregunto yo, ¿y ahora qué? ¿Qué haré sin tu amor? ¿Quién cuidará de mí? Besará mis labios y escuchará mi voz si tú ya te has ido dejándome tu adiós. ¿Y ahora qué? Me pregunto yo, ¿qué será de mí? ¿Qué haré sin tu amor? ¿Y ahora qué? Me pregunto yo, ¿Y ahora qué? ¿Qué harás tú sin mi amor? ¿Quién besará tus labios? ¿Acariciará tu piel? ¿Quién te amará tanto y tanto como yo te amé? ¿Y ahora qué? Me pregunto yo, ¿y ahora qué? ¿Qué será de los dos? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!